El diputado Patricio Mendoza el día de hoy ha pedido al relator de la Organización de Naciones Unidas, a Diego García Zayán, a no dejarse sorprender por las lágrimas de cocodrilo cuando vaya a visitar a Yanine Áñez. Y eso hoy, de acuerdo a la información que manejamos, Yanine Áñez va a hacer su teatro, por si es caso. Yanine Áñez va a hacer su teatro con el fin de poder conmover al relator. Pero yo quiero decirle, al relator, la verdad que nada tiene que hacer al final en Bolivia, así le digo, porque Bolivia es un país independiente, nadie le va a tener que decir lo que tiene que hacer. Así que Yanine Áñez está preparándose para hacer su show el día de hoy. Estamos en esta oportunidad, estamos en esta oportunidad, a nombre de nuestros fallecidos, a nombre de los perseguidos del pueblo boliviano, que al relator de la ONU, al hermano García Zayán, que no se deje convencer con las lágrimas de cocodrilo que lo va a llegar seguramente en esta visita. En la tarde hoy está yendo a visitarlo el relator de la ONU, a Yanine Áñez. En plena pandemia, y queremos que considere esto el señor relator, que en el pasado, estos golpitas se apoderaron del poder, y en ese apoderamiento cometieron crímenes de lesa humanidad, muertes con nuestra gente, persecución, sangre. Eso es lo que queremos que considere al hermano Diego García Zayán, y que no se deje convencer otra vez con esta lágrima de cocodrilo que está soltando las engañas. Ahora se ve de ellos víctimas, sabiendo que en su momento ellos se convirtieron, pues, o eran lobos salvajes, lobos salvajes de Garza. También quiero desmentir que la oposición para diciendo que no están ellos convocados, que no están siendo tomados en cuenta. La agenda, según tenemos conocimiento de Diego García Zayán, que en la primera, en la mañana tiene una reunión con los presidentes de ambas cámaras, una media hora, de 10 a 10.30, enseguida de 10.40 a 11.40, tiene otra agenda con las comisiones de justicia plural y las comisiones de constitución. A esto voy, donde la oposición dice que no está tomado en cuenta, en estas comisiones que son partes de invertir, están senadores de tanto oficialismo, o sea, ellos no pueden argumentar que no están tomados en cuenta. Estas reuniones, la tercera justamente es la que se va a dar la licita a la presidenta, o es presidenta Yanine Áñez. Tampoco voy a dejar de pasar un momento, quiero felicitar y quiero aplaudir el fallo de la Corte Penal Internacional cuando hizo el rechazo a la denuncia que la señora Yanine Áñez en contra de nuestro líder, por bloquear el pueblo, al pueblo al país. Seguramente la Corte ha valorado que todos tenen su derecho para hacer respetar, y así que en la democracia tenen derecho de poder hacer huelgas, hacer marchas. Seguramente ha considerado esos hechos, y hoy felicitamos brutamente a la Corte Penal Internacional de haber rechazado o besado esa denuncia en contra de nuestro líder. Diputado, por lo anterior que se ha declarado, ¿eso quiere decir que en la crisis política que se ha solicitado en el COVID-19, cuando se autoprofiana, como ustedes señalan, la señora señala, la señora Yanine Áñez, ha derivado a las masacres de deshumanidad, ¿qué es lo que ha convencido esta autoprofiana nación? Este obstetar el poder por ambiciones propias ha justamente derivado en muertes desacadas. El llegar al poder no ha sido fácil para ellos, porque la única forma de llegar es tomando a las fuerzas, retrimiendo al pueblo boliviano, a las organizaciones sociales que tenemos, que han reclamado el justo derecho porque hemos venido a las elecciones. A veces no les gustó, y eso ha derivado justamente en muertes, en lesiones graves, y delitos de deshumanidad. Y esos delitos justamente tienen que ser considerados y estar juzgados por la presidenta, por la expresión del año, por eso el delito que ha cometido el año en los grupos de Estado de la República. La autoridad del senador, no por el senador. Estamos en esta oportunidad, estamos en esta oportunidad a nombre de nuestros fallecidos, a nombre de los perseguidos del pueblo boliviano, al redactor de la ONU, al hermano García Sayán, que no se deje convencer con las lágrimas de la autoridad que lo va a llegar seguramente en esta visita. En la tarde hoy, está yendo a visitarlo el redactor de la ONU, Ayánine Áñez. En plena pandemia, y queremos que considere esto, el señor redactor, que en el pasado, estos golpistas se apoderaron del poder, y en ese apoderamiento cometieron crímenes de lesa humanidad, muertes con nuestra gente, persecución, sangre. Eso es lo que queremos que considere al hermano Diego García Sayán, y que no se deje convencer otra vez con esta lágrima de la cocodrilo que está soltando las engañas. Ahora que se ven ellos víctimas, sabiendo que en su momento ellos se convirtieron, pues, o eran lobos salvajes, lobos salvajes, venganza. También quiero desmentir que la oposición para diciendo que no están ellos convocados, que no están siendo tomados en cuenta. La agenda, según tenemos conocimiento de Diego García Sayán, que en la primera, en la mañana, tiene una reunión con los presidentes de ambas cámaras, una media hora, de 10 a 10.30, enseguida de 10.40 a 11.40, tiene otra agenda con las comisiones de justicia plural, y las comisiones de constitución. A esto voy, donde la oposición dice que no está tomando en cuenta, en estas comisiones que son partes de invertir, están senadores de tanto oficialismo, o sea, ellos no pueden argumentar que no están tomados en cuenta estas reuniones. y la tercera justamente es la que se va a dar la licita a la presidenta, o ex-presidenta Yanine Años. Tampoco voy a dejar de pasar un momento, quiero felicitar y quiero aplaudir el fallo de la Corte Penal Internacional cuando hizo el rechazo a la denuncia que la señora Yanine Años en contra de nuestro líder es por bloquear el pueblo, al pueblo, bloquear el pueblo al país. Seguramente la Corte ha valorado que todos den su derecho para ser respetada y así que la democracia esté en derecho de poder hacer huelgas, hacer más, que es porque seguramente ha concedido esos hechos y hoy felicitamos brutamente a la Corte Penal Internacional de haber rechazado esa denuncia en contra de nuestro líder. Diputado, por lo anterior que se ha declarado eso quiere decir que en la crisis política que se ha asistido en el 2019 cuando se autoproclama como ustedes señalan y la señora señalan y la señora Yanine Años ha derivado a las masajas de deshumanidad más en contra con un ser humano ¿qué es lo que ha convencido esa autoproclamación? Este ostentar el poder por ambiciones propias ha justamente derivado en muertes desacabas. El llegar al poder no ha sido fácil para ello porque la única forma de llegar es tomando a las fuerzas reprimiendo al pueblo boliviano a las organizaciones sociales que tenemos que han reclamado el justo derecho porque no me daban elecciones a ellos no les gustó y eso ha derivado justamente en muertes en lesiones graves ¿no? y delitos de lesa humanidad y esos delitos justamente tienen que ser considerados y estar juzgados por la presidenta o el presidente por esos delitos que la cometió el año en los grupos de estado en la querida del senador ¿no? ¿qué es un honor?